El Banco Central de Nicaragua reveló que entre enero y noviembre de 2020 el consumo facturado de energía eléctrica en el país fue de 2.752.1 millones de megas hora. Esta cifra es menor en un 12% con relación al mismo periodo de 2017, cuando la misma entidad reportó 3.414.9 millones de megas hora. Según el defensor de los consumidores Rubén Arriola, este hecho solo demuestra la crisis económica que ha afectado el país. Podemos retomar la crisis de abril del 2018, hizo que muchas empresas se fueran de Nicaragua, otras cerraran momentáneamente y la pequeña y mediana industria conocida como las pymes también se vieron afectadas con la crisis de abril. También vemos que se suma la crisis de la pandemia a nivel mundial y Nicaragua no fue la excepción también. Se comenzaron a tomar medidas alternativas como fueron las empresas, mandaron a muchos trabajadores a trabajar desde sus hogares y de esa manera también bajó el consumo semiindustrial e industrial. Y muchos establecimientos de negocio como los bares, restaurantes, etcétera, también bajaron sus niveles de trabajo y bajaron los consumos de energía eléctrica. Lo que ha tenido un reapunte en esta crisis que ya llevamos tres años consecutivos. Aunque hay una disminución en el consumo facturado, lo que sí se mantiene son los reclamos por el alza en las facturas de energía eléctrica. Los que no reclamaban hoy reclaman. Es una cuenta que anda flotando prácticamente, tiene factores pérdidas. Ya no es solamente por un sistema de distribución, sino también la gente que no ha podido pagar sus energías eléctricas está haciendo sus reclamos constantemente. Ya sea acompañados por nosotros o acompañados por otra organización de defensa de los consumidores. Pero si hay algo que nosotros le llamamos mucho la atención, la gente también está haciendo su autorreclamo ante la misma empresa distribuidora. Y esto se llama financiarse para mi empresa, un arreglo de pago convencional con la empresa. El consumo facturado de energía eléctrica en los primeros 11 meses de 2020 fue de 3.24 por ciento menor al mismo periodo de 2019. Melissa Ahilera, ACDNN23. CC por Antarctica Films Argentina